el mundo evoluciona más rápido de lo que jamás hubiésemos pensado y es que en un abrir y cerrar de ojos hemos pasado de la web 1 a la web 2 para estar actualmente con la web 3.0 este término se refiere a que en ella puedes leer escribir y poseer tus activos estando muy relacionada con el metaverso pero no es lo mismo la web 3.0 es la tecnología que permite desarrollar a los metaversos y es por eso que en este vídeo te voy a traer los 12 mayores metaversos que existen actualmente pero antes que nada me parece imprescindible explicar un poco el término del metaverso y cómo ha llegado a tener tanto interés este es un espacio virtual en el que la gente puede vivir trabajar comprar y realizar diversas actividades a través de un avatar sin necesidad de viajar físicamente se accede a miles de mundos virtuales desde cualquier lugar se considera la evolución siguiente del internet y el cambio de nombre de facebook a meta en octubre de 2021 causó un gran impacto en el espacio web 3.0 y en especial en el metaverso los terrenos en el metaverso son similares a los del mundo real pero virtuales lo que se hace en el mundo físico puede ser replicado en el virtual pero hay limitaciones en la cantidad de terrenos disponibles gracias a los contratos inteligentes de las cadenas de bloques esto crea una escasez digital y los hace muy valiosos pero antes que nada me parece muy importante saber qué se puede hacer en estos metaversos ya que es bastante importante por ejemplo a la hora de invertir saber cuáles son sus utilidades una de ellas podría ser construir tu casa y de hecho hay agentes inmobiliarios del metaverso que te podrían ayudar con esto por otro lado hay negocios que ya lo están implementando en el metaverso y es que si eres propietario de una empresa o marca puedes poner tu mercancía o producto en una tienda del metaverso y por último si eres artista podrías construir una galería de arte de esta manera podrías realizar una exposición de tus obras y nfts la gente podría venir a echar un vistazo y eventualmente podría comprar esas tres utilidades son algunas de las que existen actualmente si te gustaría conocer más sobre las utilidades que podrían tener los metaversos me lo podrías dejar abajo en los comentarios y estaré encantado de realizar un vídeo sobre ello pero ahora sí pasemos a hablar sobre las 12 mejores tierras en el metaverso y eso sí me he dejado alguna de las mejores para el final la primera y la más conocida es The Central Land este es un juego descentralizado es básicamente una DAW donde los poseedores de tokens gestionan el juego me gusta llamarlo el OG de los metaversos siendo la primera plataforma barra mercado centrada en el metaverso y es que puedes comprar o vender terrenos en The Central Land visitando el mercado para comprobar los terrenos disponibles los terrenos resaltados en azul son los que están a la venta y al pasar el ratón sobre ellos verá su precio quién los vende y qué tamaño tiene los terrenos en sí se pueden comprar con el token mana que es la moneda nativa de este juego este token se puede comprar en cualquier exchange descentralizado o centralizado actualmente los terrenos más asequibles y también conocidos como los más pequeños de The Central Land se venden por unos 1,3 Ethereum lo que equivale a unos 2.200 dólares el segundo que te quería traer es Somium que también se trata de un espacio de realidad virtual abierto y social en el que puedes jugar y comprar terrenos digitales casas o edificios Somium Cups o simplemente Cups es la moneda del juego que puedes usar para comprar terrenos o también puedes usar Ethereum esta plataforma se construyó sobre la blockchain de Ethereum y puedes construir comprar o importar NFTs dentro del propio juego puedes comprar una LAN de este metaverso a través de OpenSea el tamaño de la parcela o lo cerca que esté de ciertos puntos de referencia determinarán el valor del mismo en este caso puedes conseguir una parcela por menos de un Ethereum que son aproximadamente unos 1.600 dólares eso sí necesitarás conectar tu monedero de Metamask para hacer la compra obviamente al ser tu terreno podrás hacer lo que quieras incluso podrás alquilar estos terrenos a otros usuarios en tercer lugar tenemos a la plataforma Voxel anteriormente conocida como CliptoVoxel esta es una de las plataformas de metaverso de renombre que se basan en la red de Ethereum en este metaverso existen infraestructuras reales como carreteras edificios y muchos más puedes comprar parcelas de esta plataforma y construirlas en tu terreno o espacio además de invitar a tus amigos y hacer lo que quieras con ellas puedes conseguir una parcela de este metaverso en OpenSea por unos 0,3 Ethereum lo que equivaldría a unos 500 dólares en cuarto lugar tendríamos a The Sandbox uno de los metaversos más grandes es una plataforma de juegos en 3d que además está desarrollada sobre la blockchain de Ethereum donde los usuarios pueden crear personajes de juego y también pueden comprar LANs virtuales es una filial de Animoca Plans y tiene muchísimos usuarios puedes organizar eventos e invitar a tus amigos a tu parte del metaverso convirtiéndote en LAN OUNER el token nativo de este metaverso se llama SAN que puedes utilizar para comercializar en el propio juego y esto también incluye la compra de parcelas los poseedores de este token también pueden participar en la gobernanza de este metaverso pudiendo votar en las decisiones más importantes Snoop Dogg es una de las muchas celebridades que respaldaron The Sandbox construyendo una mansión con sus terrenos y también organizando distintos conciertos y eventos puedes hacer literalmente cualquier cosa y Snoop Dogg nos lo demostró la parcela más barata actualmente cuesta 0,9 Ethereum lo que equivale a unos 1500 dólares más o menos pasemos con el siguiente y este es Big Time que fue construido por los mismos desarrolladores que de Central, Call of Duty o Fortnite Big Time parece tener un gran equipo y es un juego de viajes en el tiempo pero ya que vas a viajar en el tiempo para qué necesitarías una LAN o un espacio ya que la tierra sería inútil pero esto es lo que hace que Big Time sea tan interesante la idea sería tener una máquina del tiempo y luego hacer crecer tu espacio dentro de esta máquina las máquinas el tiempo son portales que te permiten poseer tu propio universo y pueden modificarse a tu universo ideal utilizando los espacios así que en Big Time la tierra se va a denominar espacio cada espacio es único y limitado estos inmuebles virtuales se pueden comprar para decorarlos o personalizarlos a tu gusto puedes tener tus colecciones en tu espacio y también podrás recibir a tus amigos para comprar un espacio en Big Time hay que comprar la ficha Big que no se puede comprar sino que la ganan los jugadores así que habría que jugar para ganar las fichas el siguiente es Otherside el metaverso desarrollado por jugalabs la empresa detrás de la colección NFT Bored Ape que como en sus otros proyectos han tenido un gran éxito y que han demostrado que sin lugar a dudas esta nueva aventura podría tener también el éxito quizás porque tienen una gran cantidad de dinero para desarrollarlo las tierras en el metaverso de Otherside se dominan Other Deeds y para acceder a ellas primero debes comprar el NFT en un mercado como podría ser OpenSea actualmente están cerca de los 2.000 dólares alrededor de 1,8 ETH el siguiente que vamos a tratar en el vídeo es Appland desarrollada bajo la blockchain de EOS en el que los jugadores pueden explorar intercambiar propiedades e interactuar con otros jugadores las propiedades en Appland están mapeadas en el mundo real y esa es una de las características que es bastante interesante los nombres de las ciudades son ciudades del mundo real imagínatelo como un metaverso paralelo para comprar una propiedad en Appland debes tener suficientes fichas UPX que es el token utilizado dentro de esta plataforma pasemos ahora con el metaverso de la música pixel links que es un metaverso alucinante que pretende a una música blockchain y juegos en mi opinión esto supone una gran ventaja para la industria musical y todas las empresas que se quieran introducir los artistas pueden crear una comunidad publicar música e interactuar con sus fans además estos podrían llegar a jugar y relacionarse con sus estrellas favoritas los artistas también podrían ofrecer conciertos a millones de personas dentro de esta plataforma la siguiente plataforma que me gustaría tratar en el vídeo es estar atlas que estaría ambientada en el año 2620 debido al concepto del juego que implica viajar dentro de planetas las naves espaciales son el principal activo nft este metaverso está construido sobre la blockchain de solana y tiene dos tokens el primero es el token atlas que es la moneda nativa del juego y que se puede utilizar para el comercio y el segundo es el token polis que es el token de gobernanza la siguiente plataforma que vamos a tratar es trivers que está inspirada en el navegador los nfts de la parcela de los fundadores te dan acceso a casas privadas en este metaverso y de nuevo si posees una podrás personalizarlo a tu gusto invitar a tus amigos y exponer tus obras de arte básicamente lo mismo que en los casos anteriores rivers tiene dos tokens rc20 distintos que se utilizan en esta plataforma por un lado la ficha sí se utiliza para comprar objetos en el juego y también para alquilar terrenos por otro la ficha road se utiliza para votar en las decisiones más importantes de la plataforma ahora sí vamos a hablar sobre una de las plataformas que más hype tienen actualmente esta es y jubile un juego de metaverso muy interesante en el que los jugadores lucharán por el token de terrio en este mundo virtual 3d los jugadores pueden explorar y capturar bestias llamadas y lluviales estos y lluviales están disponibles como nfts que pueden ser intercambiados también se pueden utilizar los y lluviales para combatir contra otros jugadores y así ganar el terrio y jubileum tiene tan solo una ficha del juego y que sirve tanto para jugar como para la gobernanza del proyecto por último hablaremos de bloctopía un rascacielos descentralizado con 21 plantas en honor a la oferta máxima de 21 millones de bitcoin el metaverso de bloctopía se utiliza para la educación los ingresos la creatividad y todo lo que puedas imaginar su toque nativo se llama blog y es un token rc20 construido sobre la red de polígono el token es necesario para comercializar en el metaverso si quieres comprar terrenos o adquirir bienes y servicios lo necesitarás hasta aquí la lista de los 12 proyectos web3 más grandes que van a intentar desarrollar su metaverso eso sí me gustaría hacer una mención a coco by que no los conoces bueno pues te dejo por ahí arriba un vídeo donde hablo de ellos y es que ellos van a ayudar a romper la barrera que existe para acceder a estos metaversos en lo que a dinero se refiere y es que en algunos metaversos necesitas unos 3.000 4.000 dólares para acceder a desarrollar tu propia land y en el caso de coco by tendrán las gratuitas y de esta manera apoyarán al creador espero que este vídeo te haya gustado si es así me serviría de gran ayuda que le dices un like y que te suscribes es ya que esto es totalmente gratuito y me ayuda un montón a seguir creciendo y llegando a muchísimas más personas y espero que hayas entendido los 12 metaversos a la perfección si te gustaría ver más contenido relacionado sobre los metaversos me lo puedes dejar abajo en los comentarios al igual que si te gustaría que tratase algún tema en concreto que estaré encantado de hacerlo y bueno ya no soy más pesado y nos vemos en el siguiente vídeo donde trataré mucho más contenido sobre el blogging nfts y criptomonedas y